Amor, ¿y usted qué hace con mi teléfono? Ahora que termine de recoger eso, ahí tenemos que hablar. Mira, mira, mira lo que aprendí. Hola, amor. Amor, ¿y tú no estás allá en el cuarto? ¿Usted qué hace acá en la cocina? ¿Usted adentra la que quedó en el cuarto de mi hermana? ¿Sí la saludaste? Ah, ¿tu hermana de Mela? Tu hermana, sí, yo la saludé. Bien saludada. No lo esperaba de ti. A mí se me hace que eres marica. ¡Muchas! 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 Y esta es la banda tecno de Veto y Juan. ¡Así! ¡Muchas! ¡Muchas! Que bien he hecho el almuerzo, ¿yo? Amor, ¿y tú no estás haciendo el almuerzo? No, amor, la que está allá abajo es mi hermana. Yo me estoy arreglando porque voy a salir a hacer unas vueltas. Ven, dame un besito. Amor, ya estoy listo, ya me voy con mis amigos. ¿Y por qué? Espérate antes de que comiences a discutir. En la mesa de allá afuera te dejé para que te arregles las uñas. Para que te cortes el cabello. Y te arregles las pestañas. Si no me crees, pues, vaya ya a la sala y miras. ¡Qué buen servicio! Todo se derrumbó dentro de mí. Amor, mi amor. ¿Amor, para dónde vas? Voy un rato para la calle ¿Y cómo estás? ¿Allá arriba? No, la que se ríe es mi hermana Pero estoy mal ¿Qué te ríe? ¡No era yo!